Muy buenas a todos modulfers, bienvenidos hoy a un nuevo video BIENVENIDOS A Una nueva reacción Una nueva reacción papito ¿Y por qué coño estás haciendo una reacción mad? Os comento, yo las reacciones, ¿vale? Las video reacciones Ni fu ni fa, ¿no? Bueno, no me gusta hacer video reacciones Porque realmente no tiene mucha complicación A la hora de editar, ¿vale? O sea, solamente la introducción y se empieza a hacer Pues claro, entonces hay edición Pero si no, no hay nada, ¿sabes? En plan, tengo ahí la cámara Y me pongo a reaccionar a este hermoso Video sobre patos y gansos Que es muy bonito Bueno amigos, vamos al granito de arena que tengo en la mano Básicamente quiero deciros de que vamos a hacer Una video reacción sobre destripando La historia, me diréis, ¿qué cojones Eso es destripando? ¡No se habla! ¿Qué coño mad es destripando La historia? ¿Me lo puedes contar por favor? Gracias. Pues básicamente destripando la historia Desde un canal de Youtube, ¿vale? Que básicamente se dedican a destripar la historia Sobre cuentos mitológicos Pues entonces está hecho de manera cómica Y así animada y tal Y está bastante guay Creo que puede ser la polla Mucha gente me la ha pedido Y bueno, si vosotros me lo pedís Yo os lo traigo papus Yo caso a tope Quiero deciros de que he elegido cuatro canciones ¿Vale? Básicamente son de la mitología, ¿vale? Son de cosas de idiosas Ya sabéis que a mí me Me la pone dura Me la pone dura Básicamente el tema de la mitología y tal Y me encanta la mitología griega Y también la nórdica Me está gustando mucho Así que estas canciones consisten en eso Sobre historias de mitología de Zeus, Hades Y luego tenemos Thor y Loki Y esa ha sido el orden, ¿vale? Si te gusta bien Y si no, pues vete a escupir a los aviones, amigo ¿Qué quieres que te diga? Vamos a empezar con la reacción de Zeus Y nada, y empezamos ya con la reacción Madre mía, eh, cuidado esta edición Hola nena, soy Zeus Bienvenida a Destripando la Historia con Pasco y Rotri Hoy os vamos a hablar de mí Nace en Creta el dios más sensual Es el hijo de un titán Que se merienda a sus hijos, yeah Pero su mamá le logra ocultar Se gría en una cueva Y una cabra le da de mamar Se entrena con la idea De a cronos derrotar Zeus le da a su pan una poción Y a sus hijos los comito ¡Ostras! Zeus Con sus hermanos le dejó Enferrado en el Tartarón El mundo entero se repartió Una vez y poseidó Pero Él se queda el Olimpo, yeah Donde empieza a ligar sin control Lo Intenta con su hermana Y ella le rechaza más de una vez Pero Pero Al final La engaña Y se casa con él ¡Mira! Zeus Está al casado no es ratón Para no ser muy gogo ¡Mmm! 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 Zeus A muchos hijos engendró Y con ellos también mejor ¡Mmm! ¡Mmm! Ese águila que va por ti ¡Esteus! La lluvia de oro que cae sobre ti ¡Esteus! Ese cisne que hay ahí ¡Esteus! Y tu amiga de siempre, oh sí ¡Esteus! Se transformó en su hermano Para con su nieta poder ficar Y Con su tía estuvo nueve días sin parar ¡Esteus! Aunque tu madre lo ocultó Era aquel fontanero ¡Esteus! Hoy puede que esté en tu salón Suplantando a tu perro ¡Esteus! ¡La la 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 la! Y ahora es hora de ver Hades El rey del inframundo Hola simples mortales Bienvenidos a Destripando la historia con Vasco y Rodri Hoy os vamos a hablar del dios Hades Es el hijo más mayor de Cronos Se lo come porque está muy loco Fueron devorados otros cuatro hermanos Evitando así la profecía de Urano 5 Por J.O Por Teus son liberados En el tártaro Ducharon Los ciclopes Recrutaron 6 Les dan unos regalos Uno para cada hermano Y a su padre El patrón está güey ¡Qué pequeño eso! Revienta cronos, se hacen un reparto En su reino lo controla todo Mola mucho, así que sale poco Tiene un carro negro, tiene un super perro Tiene río propio y un barquero, Diego Oh, está buscando reina Se fija en su sobrina y la garra de la pierna Oh, de mente se cabrea Como no encuentra mi hija, no hay más plantas en la tierra ¡Habez, vela! Hermano mío, suelta a mi hija No seas pervertido Sobre todo gel, ¿no es? Para el camino, le das semillas Un aperitivo ¡Hija! ¿Comiste algo de lo que te dio Hades Antes de salir del inframundo? Sin mamá, estas semillas de Granada ¡No, idiota! Ahora tendrás que pasar 6 meses al año junto a él y yo me pondré muy triste Y haré que no crezcan las plantas Pues vale Oh, 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 oh Dos tipos se infiltraron Por flipados les guiaron Y les dejan encadenados Oh, 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 oh Heracles aparece A Teseo te lo llevas ¡Pero este no se mueve! ¡Aves, vela! El más temido En realidad le importa su contenido ¡Qué asco! ¡Aves, vela! Un ser divino Es muy probable que sea tu tío Eso es referencia a la canción de lo de Zeus Bueno, amigos, ya estaría O sea, se me ha pasado volando lo siguiente O sea, me ha molado mucho, la verdad O sea, tengo que admitir que me ha molado muchísimo Y Hades me ha molado mucho la música La música es la polla Madre mía, tío Sé que ahora íbamos a ir con la mitología nórdica Pero vamos a hacer una cosa Si os ha gustado de verdad Dejad vuestro like Ya otro día os traigo en plan La segunda parte de... Del este, de la mitología nórdica Comentar qué os ha parecido Compartir el vídeo con vuestros amigos Y nada Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!